Música Desde el stand de Cangrejo Editores les quiero presentar el libro púrpura de las mujeres extraordinarias de la escritora mexicana Liliana Aguilera. Ella es una trabajadora social que trabaja con las mujeres allá en su pueblo en México ayudando a las mujeres que tienen problemas de violencia intrafamiliar y violencia de género. La tenemos con nosotros hoy en Tacones para que nos cuente un poco de qué la inspiró a hacer este libro o más bien cómo lleva ella de su diario vivir con las mujeres a contarlo en este libro Las Mujeres Púrpuras para que salgamos todas corriendo si estamos en violencia intrafamiliar, en violencia de pareja y por supuesto las que terminan en feminicidios. Liliana Aguilera con nosotros en Tacones Televisión desde el stand de Cangrejo Editores en la Feria del Libro de Bogotá dos mil veintidós. Música Hola, ¿qué tal? Soy Liliana Aguilera, soy mexicana, autora del libro púrpura de las mujeres extraordinarias que aquí estamos viendo. Un libro dirigido a mujeres que deciden ser independientes en lo emocional y sobre todo, bueno, decidir su propio camino. Bueno, este libro me demoré nueve meses, lo que es un nacimiento de mi bebé, el libro púrpura. Es mi primer libro, llevo años trabajando en gobierno, Guanajuato, México, atendiendo la violencia de género y pues bueno, ahora transitando como autora para desde otro espacio también contribuir a esta disminución de la violencia de género. Este libro está basado en qué han hecho las mujeres que yo he visto en experiencia para salir de la violencia. Entonces, pues bueno, son 14 pasos en donde propongo esta metodología de qué acciones puedo hacer muy concretas. Es una guía muy práctica para emprender esas decisiones. Lo primer paso, pues bueno, es reconocer que la estás pasando mal al lado de esa pareja y desde ahí transitar hacia otro camino. Y está basado, pues bueno, en lo que he visto que resulta exitoso cuando las mujeres deciden realmente salir de una situación de violencia. Pues mira, el que más me ha impactado fue una mujer que la quemaron con ácido. Esa fue la que más me ha impactado. Y obviamente los casos de feminicidio, cuando me toca escuchar cuando a las más, a los papás les dicen que su hija realmente ya no va a volver porque ha sido asesinada. Esos son los casos que más me han impactado. Sabes, pues una de cada tres mujeres pasa o ha pasado por violencia. Entonces, pues bueno, es un número muy alto y aparte hablamos ahí de las que denuncian. Hay una cifra negra que no conocemos, que son todas las mujeres que no denuncian, que no se acercan a las instituciones o que no se sabe. Entonces, bueno, decir que entre el 30 y 40 por ciento de las mujeres pasan por violencia de pareja en algún momento, pues es un número muy alto. Y pues bueno, todo esto tiene que ver también con nuestra cultura, como tú bien comentas, en la América Latina, la cultura de la dependencia, de la condición de sumisión. Y eso es algo que se propone en el libro, a renunciar a esa condición de la sumisión y en convertirte en una mujer púrpura. La mujer púrpura es la que decide ser independiente, que es resiliente, que ayuda a las otras mujeres y que desde el dolor se construye como una nueva mujer. Entonces, el libro es una invitación a reconocerte como mujer púrpura. Y quienes tenemos hijas, también educarlas con estos 14 pasos de ser independientes, ser autónomas, de responsabilizarse de sus decisiones, de no hacerse responsable de las emociones de su pareja, porque no es posible tampoco esperar a que el otro cambie, sino tú tomar la decisión de cambiar. Y pues bueno, lo que el otro haga es su responsabilidad. En Colombia ya está a la venta en todas las librerías, también en cangrejoeditores.com, en la página web. Y bueno, también va a estar en plataformas como Amazon Mercado Libre. Y bueno, también en México y también lo que es América Latina ya va a estar a la venta en los próximos días. Pues miren, yo lo que les digo es que la vida es como ir en un trayecto de marea, en un barco. Y al final tú puedes decidir ir en una marea agitada o ir en calma y disfrutar el trayecto de la vida y decidir con quién viajar en ese barco. Tú al final tienes la decisión de cómo la quieres transitar y las invito a transitar de una manera más en calma, más plena. Y sobre todo, pues que aquí venimos a ser felices. Y eso es lo importante y que sobre todo asumamos esa responsabilidad. Y nosotras tomemos nuestras decisiones que nos hagan sentir más plenas. Yo les quiero invitar a que conozcan este libro, el libro Púrpura de las Mujeres Extraordinarias. Creo que el tema de equidad y igualdad es fundamental que hombres y mujeres abordemos. Y lo van a encontrar aquí, de Liliana Aguilera. Un extraordinario libro. ¡Suscríbete al canal!